Me voy camino del río cantando esta chacarera y llevo adentro del pecho todas mis ansias chayueras Quiero ver a las chayueras con la falda en la rodilla cuando espantan las mojas chimpando cerca en la orilla Quiero ver a flor del agua nadando al magre moreno y sentirme dentro del agua a mis dolores sangre Sangre y espuma en la arena, corazos del mismo río escamas de plata y oro, la soledad del amor